bienvenidos amigos este es el abierto de louisville presentado por dynamic disc estamos en louisville texas y les tenemos el día de hoy los primeros nueve hoyos del torneo del último round tenemos aquí a los jugadores blake whitehead isaac mars freddy meza y colby edwards en primer lugar tenemos aquí a blake whitehead este hoyo uno que está justo enfrente del agua vamos a estar tirando hacia el agua hay que medir muy bien la distancia para no pasarnos y terminar en el auto bounce del lago recuerden que si está totalmente rodeado por agua está out of bounds empatado por segundo lugar tenemos a isaac mars a cuatro tiros del líder también está empatado en segundo lugar freddy meza también con cuatro tiros de desventaja vamos a ver qué puede hacer nuestro campeón mexicano y para terminar nuestra plantilla del día de hoy tenemos a colby edwards que está solo un tiro atrás en cuarto lugar muy bien este es un campo muy bonito los primeros siete hoyos vamos a ver que los jugadores están justo en la playa como vemos aquí con el lago de fondo y oh no estamos viendo que freddy no mide bien el espacio y alcanza a pegarle ese árbol así que falla su birdie y probablemente va a terminar con un par así mismo vemos que colby falla su birdie pot y probablemente se va a tener que conformar con su par vamos a ver si la presión de ver dos pots fallados no le llega a isaac y no isaac logra su birdie perfectamente aquí vemos como limpia colby su par así mismo freddy limpia su par y aquí tenemos a blake whitehead con el ctp del torneo y el líder del torneo se debe sentir bastante bien en el segundo hoyo esta es una línea que yo personalmente no había visto pero bastante efectiva como vemos lo pone al lado de la canasta ahora viene isaac parece que no midió bien el ángulo y pega en el árbol que está justo al medio del fairway va a tener un difícil segundo tiro para su par aquí freddy no suelta el disco a tiempo y le pega un árbol del lado derecho colby está tratando la misma línea que tuvo blake un poco más corto pero aún así le va a funcionar aquí vemos el segundo tiro de freddy bastante efectivo solo para tratar de salvar su par aquí isaac trató de tirar su butter y parece que se le empezó a desvanecer un poco antes y pegó en unos árboles aquí vemos el intento de birdie de colby y lo falla así que como les mencionaba isaac va a tener este tiro este es para su par y vemos que está pues ya desde el segundo hoyo teniendo unos pots que le van a poner a prueba y así es está fuera del círculo por eso hace ese pasito hacia adelante aquí freddy limpia su par isaac lamentablemente tendrá su bogey blake con un inicio perfecto birdie birdie en los primeros dos hoyos y colby terminando de limpiar su par vamos al hoyo tres hoyo tres es un hoyo corto pero que la canasta está en una situación muy difícil justo al lado de la piedra que va hacia el agua entonces eso vamos a ver que le aumenta el nivel de dificultad bastante aquí freddy pega en un árbol prácticamente lo mismo vemos de colby así que los dos van a tener un pot difícil cuesta hacia arriba para llegar a esa canasta que les comento que está justo al borde mira isaac oh buen tiro logra hacer un skip en las piedras y va a quedar muy cerca de la canasta aquí viene colby con su pot oh gran pot aquí vemos una pequeña repetición y si tiene su birdie después de no haber tenido el mejor drive pero eso no importa si logras meter tu segundo tiro en la canasta aquí vemos a freddy que oh pega en la canasta casi imita exactamente lo que hizo su contrincante y ven esto era lo que les decía ahí blake ni siquiera intentó hacer el pot porque sabe que si lo falla se le va a ir hacia el agua y vamos a ver que el único birdie que se va a obtener en la plantilla es el de isaac no es cierto no es el único si acabamos de ver el de colby gigante pero es el único que la puso al lado de la canasta para un birdie fácil eso es lo que estaba pensando bien entonces después de ese increíble pot vamos a tener su drive en el hoyo 4 es un forehand pega en un árbol y va bastante bien aquí viene a isaac también con su forehand un poco más alto le esta pidiendo que pase por abajo de las ramas y lo logra va a estar muy cerca de la canasta aquí viene blake whitehead el líder del torneo buen forehand va a tener una buena oportunidad para su birdie y finalmente freddie oh logra esquivar ese árbol y también va a estar en una posición muy similar a la de blake ok colby con su upshot aquí también vemos que la canasta esta cerca de donde se empieza a ir el borde del green así que no pueden hacer pots tan arriesgados y creo que eso es lo que estamos viendo en todos estos jugadores aquí vemos que blake se le queda viendo a su mano pero en realidad probablemente estaban nerviosos de que no se les fuera el potter allá y convertir un birdie en un bogey a isaac con la oportunidad más clara de birdie y no lo logra así que todos los jugadores en esta plantilla se tendrán que conformar con un par en este hoyo 4 probablemente uno de los hoyos más difíciles porque desde el T se requiere mucha fuerza para llegar a este green en el hoyo 5 mismo orden vamos a ver colby por encima de los árboles con un forehand otra vez un tiro que requiere bastante fuerza a isaac está tratando el sky anhyzer por encima de los árboles pero del otro lado y blake hace lo mismo que colby en el tiro pasa por encima de los árboles con un forehand finalmente freddy es el único que intenta tirar por el túnel que es como quien dice el fairway de este hoyo y creo que estuvo bastante bien aquí blake con un forehand va a hacer un pitch up hacia la canasta para tratar de tener su par isaac trata de darle un poco el intento pero no tenía buena posición colby falla su birdie y aquí de fuera del círculo uno vemos a freddy con el único birdie en el hoyo 5 así es nice los demás jugadores tendrían su par y vamos hacia el hoyo 6 y y con un backhand se ve bastante bien ok creo que va a tener una oportunidad de otro birdie aquí ahí viene colby misma línea poquito más a la derecha pero el resultado es muy similar a isaac va a tratar de replicar lo que acabamos de ver en los otros dos jugadores sin embargo su disco es un poco menos estable y va a pegar un poco en esos árboles del lado derecho creo que si alcanzo a cruzar pero no va a estar en tan buena posición y aquí vemos blake quizás un poco de nervios de mantener el liderato pero ya van un par de errores en estos hoyos aquí va a tener que hacer su scramble hacia la canasta y vemos que no queda tan cerca va a tener un pot difícil para salvar su par isaac este es su pot para su birdie fuera del círculo lo falla y va a caer del otro lado de esa rotonda de green que vemos blake fallando su par se va a tener que ir para tener una oportunidad de bogey colby también falla su birdie y una vez más freddy con el único birdie muy bien isaac limpia su par y con este pot de bogey oh no que fue eso ok entonces blake va a tener un double bogey lo cual hace las cosas muy interesantes porque lo regresa a par y freddy ya lleva menos dos que es la mitad de los hoyos que le llevaba de ventaja de tiros no de hoyos así es este hoyo 7 es el hoyo más hermoso justo en la playa el tiro es largo trescientos sesenta y cuatro pies trescientos sesenta y cuatro pies pero para llegar al green se requieren cuatrocientos pies de distancia sobre el agua prácticamente todo el tiempo vamos a ver a freddy con un hyzer estamos viendo aquí desde el otro ángulo no se alcanzó a ver dónde cayó el disco pero nos está indicando la cámara que está entre esos arbustos aquí viene colby también hyzer por encima de los árboles sobrevolando el agua todo el camino y va a tener muy buena oportunidad para su verde Isaac hyzer por encima del agua se ve bien la línea y está justo al lado de colby así que el único que falta aquí es blake su hyzer se vio que no tuvo tanta fuerza como los otros pero también le dio esta oportunidad y lo único que decide hacer es saben que no me meto en problemas denme mi tres fácil aquí viene colby freddy después de haber fallado su birdie en el logio anterior ahora sí lo consigue bien aquí viene freddy se pasó de la canasta así que este tiro es de regreso hacia la canasta y lo consigue su birdie así que freddy con tres birdies seguidos muy bien freddy blake limpia su par ahí está tomándose su tiempo ahí está tomándose su tiempo y también consigue su birdie aquí vamos a tener tres birdies y un par en el hoyo 7 moviendo al hoyo 8 vamos a ver que este es uno de los hoyos más fáciles no sólo por su distancia pero también aquí pues hay muchas oportunidades para el birdie se abre bastante el hoyo ya una vez adentro de esa cuevita Isaac con un tiro perfecto la pone al lado de la canasta y aquí seguimos viendo que nuestro líder después de ese double buggy todavía está un poco nervioso desorientado no sabemos exactamente qué emociones estará sintiendo ahorita pero se ve que algo está desconectado este es su intento de birdie otra vez parece que no es tan intento sino no querer irse y no tener un buggy entonces está más bien preocupándose por no irse lejos mientras que los otros están atacando la canasta por sus birdies ahí vimos el birdie de Colby birdie de Freddy blake limpia su par y después de un tiro perfecto Isaac la puso al lado de la canasta y señores eso significa que yéndonos al hoyo nueve hay un empate por el primer lugar entre blake y Freddy bien vimos ahí los primeros dos drives el de Freddy y el de Colby los dos forehands por abajo tratando de hacer el skip shot hacia la derecha esa es la línea aquí Isaac lo falla y celebra quizás sarcásticamente no le gusta pero de ahí tendrá que hacer su segundo tiro blake muy cerca de tener un gran tiro y poner al lado de la canasta pero pega en un pequeño árbol y va a tener un tiro difícil aquí vemos el segundo tiro de Isaac parece que le funcionó bien aquí se viene Colby con su intento de birdie se pasa un poco va a tener que trabajar para salvar ese par y aquí se viene Freddy otro intento de birdie de larga distancia no veo los numeritos así que se va a tener que conformar con su par y aquí blake birdie no muy fácil pero lo va a intentar y oh y tuvo mucha suerte de haber pegado en ese árbol para no irse lejos así que tendrá su par fácil y wow gran pod de Isaac para salvar su par eso se llama Scramble señores muy bien y los otros jugadores tendrán que limpiar sus pods vamos a tener pares en el último hoyo nueve de este último round del Louisville Open estamos viendo a la plantilla líder de los profesionales aquí en Louisville Texas amigos espero que les haya gustado esta primera mitad estamos viendo a Freddy y a Blake que ya están empatados por el primer lugar así que no se pierdan el desenlace en la segunda mitad de este torneo traído a ustedes por Dynamic This muchas gracias amigos no se olviden de suscribirse denle like y compartan y 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 ¡Suscríbete al canal!